Preguntarte, el 12 de septiembre se paga un cheque por 9.500 para un coche del Congreso, remolcar un coche del Congreso. Según la lista, ¿el coche no está asignado para ningún diputado? ¿Qué fue lo que sucedió? No se encuentra en este momento asignado porque estaba bajo taller, pero es un vehículo que sufrió un desperfecto en Monterrey y pues al momento de no poder caminar, pues, se tuvo que traer con una grúa. ¿Quién lo manejó? Este, ese vehículo lo traía en ese momento el diputado Manuel Barrera. ¿Cuáles eran las funciones que estaban desempeñando en Monterrey? Ah, no, bueno, eso lo desconozco, a mí no me reportan sus funciones. ¿Por qué no aparece asignado en la lista? En ese momento, porque estaba dado de baja, digamos, porque estaba fuera de servicio, provisional. ¿Pero entonces el gasto se hizo por parte del Congreso? Sí. ¿Y más o menos cuánto fue? 9.500 pesos. Por el traslado de Monterrey a la agencia.